En ese tema se ha trabajado bastante, estamos en común acuerdo con las autoridades para avanzar, nos pusimos de acuerdo y vamos a estar entregando resultados próximamente que repercutirán en una buena atención de calidad a nuestra ciudadana. Hace una semana hubo un posicionamiento por parte del sindicato de la falta de medicamentos y insumos y horas después la misma autoridad lo desmiente. ¿Cuál es la situación ahí? ¿Cuál es la relación entre el Estado y el Estado? Las relaciones que nos pusimos de acuerdo ya, estamos trabajando conjuntamente, vamos a sacar adelante a nuestros ciudadanos. ¿Pero cuál es el insumo de mayor carencia? ¿O se resolvió en unos días, se continúa esta falta de insumos? ¿Cómo se está trabajando? Se está trabajando en el diálogo, tomando en cuenta a los directores de cada unidad, a las personas que trabajan directamente para que participen y podamos resolver esa situación que vivimos. ¿Pero cuál es la situación actualmente, licenciada? ¿Cuáles son las carencias? ¿Los insumos que carecen ahorita? Los insumos que hemos visto que se estuvieron en desabasto fueron medicamentos analgésicos, medicamentos de rutina, pues, de insumos. Entonces, sí hubo necesidad de practicar muy fuerte, nos hemos estado poniendo de acuerdo, hemos estado saliendo adelante con eso y con muchos temas más. Se han visitado unidades, también quiero decirles que se integró la Comisión de Seguridad e Higiene, que es muy importante. Viene el verano, hay necesidad de refrigeraciones, hay necesidad de que las tuberías, los sanitarios, todas esas circunstancias estén en que el recto estado se ha estado trabajando intensamente con la Comisión de Seguridad e Higiene. Hemos estado avanzando y ahorita quiero decirles que el almacén de Elegido Puebla lleva un gran avance en su modificación, su reestructuración, para que sea funcional para todas las unidades de las que nosotros dependemos, que son cerca de 50 aquí en el municipio mexicano. Entonces, sí se ha estado avanzando, hubo necesidad de platicar, ¿verdad? Y se ha estado avanzando.